Hola y bienvenidos a Vansdervegan y Solibeto, estamos aquí en Greek Memories of Azur Continuando, ¿dónde lo dejamos? Dispuestos a... Terminar, bueno, terminar Hacer la... Terminar este temblo En busca del artefacto este misterioso, prohibido Uh, a los exploradores Joder, ehm... Rápido, Dany necesita ayuda Este es el jefajefazo Buf, que pereza pelear con varios Lo siento, no he podido evitarlo No puedo mover el brazo Debes recuperar el cribe Hemos llegado tarde Tenemos que recuperar ese cribe primigenio Están ellos un poco detrás Nos da la urla que se lleva el cribe Por lo menos para evitarlo Uh... Eh... ¿Pero qué dices? Te lo juro, es horrendo, eh Esto De jugar Con varios personajes ¿Puedo matarlo solo con ella? Yep Eh... 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 Espera Vamos a hacer la guardada Ah, vale Que se cura ¿Dónde vas, sabal? No sé, el día que lo inventaron En el juego este, la idea era buena, pero Pero luego Lo de tres, lo de tres personas A ver que se te pueden separar, es un poco Criminal Si estos poderes fueran mediamente difíciles Sería imposible Luz, muestres el camino Vientos, guía mi periplo Y dejemos que sus historias prevalezcan en el tiempo Que por ello nunca olvidaremos Que estén con los vientos Ha destruido el Cribe Primigenio Lo sé, lo he visto Toma y Darian lo han dado todo Y no hemos podido conseguir el Cribe Este era nuestro cometido Solo hemos conseguido este sello Y se ha perdido el Cribe Debemos volver al acampamento No podemos desistir Nosotros hemos conseguido el sello de la luz Tenemos una oportunidad más ¿El sello de la luz? ¿Cómo lo habéis conseguido? El sello de la llave de la tumba De Aldadar Es posible que podamos encontrar Un Cribe Primigenio allí En ese caso tenemos que intentarlo El sello está en el campamento Zack lo protege Debemos volver con él Bien, tenemos una esperanza No esperemos más Regresemos al campamento Típico Teletransporte Debido Ya hemos visto el mapa entero O sea que realmente Ya solo quedará el final A lo mejor un boss final O algo así Lo que ha sucedido Es peor que un valle sin vientos Los esfuerzos de Darian y Toran No serán en vano Iremos a la tumba de Aldadar Esta vez Volveremos con el Cribe Primigenio Tendremos el sello de la luz Que habéis traído Iremos con vosotros No podemos abandonar a Zur Sin un Cribe Primigenio Es mi cometido como guardián Sabía que lo diría Raider Y en esta ocasión Es necesario que vengáis con nosotros Mirela conoce bien Los caminos de la región de Illuria Ella nos guía desde el templo Claro Sé cómo llegar sin tener Que rodear los acantilados Bien El camino será fácil Y damos poco tiempo Coged los suministros Que necesitéis avisando Cuando estéis listos Ah vale Qué susto No hace falta que pillemos Muchos suministros Si no va a haber nada nuevo Para comprar ¿No? Sabes que me da igual En marcha Tenéis que escrutaros bien Los boscos Nos pueden avanzar bastante rápido Mirela Nosotros avanzamos con Merly Muy bien Estoy Estoy qué Lista Grig Adara y Raider Vosotros viajaréis sobre Vellet Intentad no quedaros atrás Esta vez lo conseguiremos Ya que vamos sobre el bicho este Uh qué guay Vaya La profundidad Un poco pichipicha Pero bueno Se ve de aquella manera Otra Obas Tюсь Ingos Un poco Un poco Me ha pensado que los bosses en realidad en este juego están un poco por obligación. Porque en cuanto un boss requiere a los tres personajes es horrendo. Ya con dos ya era como, no por favor, ¿puedo dejar a uno fuera? Parece que los bosses estén puestos por obligación. Es como, es un Metroidvania que tal, tiene que tener bosses. Esta escena, que era recompensa de Kickstarter, la tienen que poner sí o sí. Sí, bueno, realmente tampoco tenía mucha historia. Habéis avanzado bien con Belen, los boscos se están bien. Los vientos no se han escuchado, aquí no hay Urlax. ¿Por qué nos hemos detenido? Un nuevo la tumba de Aldalar. Nunca había montado en boscos, ¡qué emocionante! Kirik, ahora no es el momento. La entrada de Aldalar se encuentra debajo del sendero. Así es, debéis tener mucho cuidado. Sé que este lugar se ha diseñado para el Pentejartí y el Primigenio. Estoy seguro que no será fácil llegar hasta él. Entonces es cierto lo que dicen, por eso lo llaman el laberinto de Aldalar. ¿Laberinto? ¿Qué vamos a hacer? Debéis llegar a la cama principal, ahí es donde se llama el Kribe Primigenio. Se dice que ese lugar es la propia protección del Kribe. Aldalar está protegido por magia arcana, debéis tener cuidado. Confío que podéis conseguir los tres juntos. ¿Quién es que podéis hacerlo? Lo haremos. Lo haremos, Tak, proteger el Kribe. Kirik y Aldalar irán conmigo. Podemos hacerlo, encontraremos el camino. Buscad la forma de llegar hasta el Kribe Primigenio. Confío en vosotros. Los Urlax intentarán destruir el Kribe que nos encuentren. Protegeremos la entrada donde dejaremos que ningún Urla llegue hasta allí. ¿Estaréis bien? Sí, podemos defendernos. Bellet y Merly están con nosotros. No nos iremos aquí sin vosotros. Cogeis el sello de luz y usadlo para ir a la puerta de tumba de Aldalar. Que su luz os guíe. Tenéis cuidado y que los vientos os acompañen. Buena suerte. Se lo dice al presentar a los Kurines. Vale. ¿Qué si no me damos? ¡Oh, Dios mío! 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 Necesitamos a él No sé si puedo ir ahí. Vale, tiene que ir por abajo. Es complicado. Efectivamente es un laberinto. Es muy grande y hay muchas habilidades que... Vale. Esto se queda abierto para siempre. Vale. No, él ya no puede volver. Vale. Vale. No fue aquí donde empezamos con este Sí, ¿verdad? Sí O sea, para sacarle él tiene que hacer esto No, 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 no Ah, claro, pero ya no puede subir ahí De hecho, ella no puede subir a ningún lado Está atrapada Si no era hermano mayor Qué olor de bajada por ella Esto es un puto lío, ¿eh? Pero bueno, está guapo Espero que no me toque cartografía este laberinto No, 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 no Este puede salir, ¿no? Sí Sí, porque esto no es tan profundo Vale Estamos todos juntos Veremos eventualmente como eso no es bueno Seguramente O sea, probablemente les necesitemos separados Para poder llegar a sitios que no podamos acceder Pero no se me ocurre de qué manera Es decir Con eso podemos pasar todos Anda, que no hay nada Vale, aquí empezó uno de ellos En realidad Claro, tú no llegas Vea, hombre Ah, no, es que no es ahí Es que idiota Es ahí Ah, mira Vale Tú puedes romper esto Falta uno Cuando termine el día Nosotros estaremos ahí Para iluminar nuestras tierras Junto a la luna Te has puesto ahí a traducir A tope Parece que no funciona Está la salida Ah, está la entrada Bla, 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 bla Ah Vale Supongo que aquí también empezaría uno de los tres Claro, me pregunto ¿Dónde estará el otro? Supongo que por aquí Supongo que por aquí, ¿no? Sí Probablemente por aquí Porque hay agua y tal Vale Vale Con esto pueden pasar los tres Entonces hay que Intentar atraer a los otros dos aquí Pues aquí abajo a la derecha Lo dejo a la izquierda, perdón Vale Ah, re mierda Ah, vale espera claro no claro está esto entonces yo puedo ir ahí pero no hay de transporte o si que hay uno si que hay uno entonces hay que hacer que el chaval llegue hasta allá se me está dando un quebradero de cabeza esto puede el chaval llegar hasta allá si quiera no salvo que le ayude ahí se puede hacer esto sin tener que apuntar nada pero estoy pensando que probablemente tenga que escribir en algún lado algo a ver greek tiene que estar al otro lado para pasarles a ellos dos tú te cambias por greek para que greek llegue ahí greek llega a la zona roja os paso a los dos greek puede llegar a la zona roja desde aquí la teoría es que sí o lo he hecho ya que es esta no sí vale greek llega a la zona roja ahora vosotros llegáis a la zona roja no ella 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 tiene que ir porque todavía tenemos que volver con greek para hacer esto dos veces y así con esto les pasamos a los tres y una vez ahí ya intentamos ir a la izquierda y la ve a mareo pero sí parece que es así ahora greek va al teletransporte este y tú tienes que volver allá no sé si se hace así es bastante posible que haya otra otra manera pero así cuadra en mi cabeza la resolución de este puzzle y ahora nosotros nos vamos por aquí estaba la ah pero necesitamos a él también en principio en principio él podía ¿no? hacer esto ah pero no puede porque esto no sube no sube ¿o sí? ¿esto vuelve? a ver ah sí vale es así es así es así es así es así vale 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 estamos los tres no tiene que ser peligroso apenas tres hermanos subidos una cuerda vaya vaya te puedes agarrar a la escalera con esto no verdad no 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 es así que sea más pola polo Vale, tres ahora. Dios mío, se viene el horror. Vale, ella. Por debajo. Le abrí la puerta. Vamos, ahí está. Y ahora volver, que es otra historia. Creo que no podemos volver todos. O sea, no sin repetir la jugada. Lo de ir, lo de meternos e ir saliendo por la tierra. Ah, bueno, no. Sí, claro, aquí. Lo que no sé es si vamos a llegar al... No, ¿ves? Hay que hacer la historia a esta. Ay, joder, soy tontísimo. Vale, hay que repetir esta movida, ¿en serio? No me cuadra, ¿eh? Ah, sí, porque esto está aquí. Sí, no sé, hay que repetir la historia a esta. Uf, qué turra. Cada grig puede pasar solo. Porque no necesita venir aquí. Eso sí me ocurre, sí, ¿eh? No sé si hay otra manera, pero... Esta unidad sí me ocurre. Hacer esto... Dos veces. Da igual quién, ¿no? Sí. Hay que hacerlo tres veces más. O sea, dos veces más. O tres, a ver. Sí. Una para que venga la chica y otra para que vengas tú. Dos veces más. Tres en total. Convencidísimo de que haya otra manera de hacer esto. Pero bueno, da igual. Es un buen laberinto, la verdad. Es que está... Es una modomora muy bien pensada. Perdón. Microcorte. Una vez más. Desde luego digo que sea la mazmorra final. Porque aquí ya han puesto toda la carne en el asador. O sea, ya hemos usado todas las habilidades de todos. Vamos. Joder. Oh. Por aquí no es. Ahí está. Guardamos primero. Sí, vamos a guardar primero. Si hay un turbo boss, nos podemos preparar mejor. Nos estás ayudando, hermanita. Anda, es aquí. Había ido de izquierda por ver si tal. Pero no he esperado que fuera de verdad. Ah, pues sí. Se veía turbo boss, eh. Deberíamos... Deberíamos... Que cada uno tuviera uno. ¿Cómo lo vamos a rusear pegándole y ya está, eh? Crío de primigenio, a base de asistencia a oscurines. Regener las tierras, pueden generar vida y neutralizar a la plaga. Contienen una gran cantidad de energía. La de lo cual utiliza oscurines en días estadías. ¿Vale? ¿Vale? Ojo... ¡Uy! ¡Ustia! ¡Anda! ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Joder! ¡Brr! ¡Déjatela ahí en el suelo! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Lo he puesto en un sitio donde no puedo cogerlo! A ver si... Vale, espera. Y ahora que tenemos esta configuración tan guapa, vamos a guardar. Nos ponemos el afilado, afilado, magia. Y a intentarlo. Afilado. Magia. Afilado. Vale. Vale. Joder. Al sobre. Al sobre. Vale. Al sobre. Como reventamos A tu casa Oh, oh Segunda fase ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esta mierda? ¿Es que volveo? ¡Qué turra! Ah, mira, pues esta está abierta ahora Ya, pero al ponerse salía ¿Era por aquí? No lo sé Sí, ¿verdad? Sí, era por aquí Nos vamos Aún me matarán, ¿eh? Pues me matan a Grig Vamos ¿Habéis vuelto? Sí, tenemos al Kribe Primigenio ¿Lo habéis conseguido? Asombroso Ese Kribe neutralizó una gran cantidad de plaga Parece que tiene demasiada energía Todo este lugar se ha infectado un instante al coger el Kribe Hay cripturas de la placa por todas partes No tengo palabras Por fin tenemos un Kribe Primigenio Con él conservaremos el origen de los curines y parte de Azur Ya sea con Sinorath o en cualquier otro lugar Ahora debemos protegerlo y llegar al campamento Tenemos que subir al dirigible Grig, Adara y Raidel Lo que habéis hecho es grandioso Para nosotros y para los que no brillan más Y aunque tengamos que abandonar a Azur tenemos esperanza Sin vosotros esto no habría sido posible Gracias por no rendiros Tenemos que volver al campamento Ahora llegaremos a las tierras de Sinorath Y los vientos con nosotros llevarán los recuerdos de los que ha sido Azur Su legado no dejará de brillar Oh, lo he desbloqueado Terminé el juego Ahí está Está bien animado Pero lo que es el juego Me No, lo he desbloqueado 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 O sea, bueno Metroidvania cortito, tampoco esperaba 16 horas Si fuera más largo me aburriría enseguida O sea, lo de los 3 peajes Es una buena idea Pero a la hora de la verdad Es difícil de llevar a cabo Porque siempre estás quedando ese problema De que le han pegado a uno Pues gestionar 3 inventarios A la vez Pero si los combates al final son Bla, 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 ya está Pero bueno, está bonito el juego ¿Cómo que 3? Pero si solo era 1 ¿Qué me está contando? Ah, vale Claro, son los otros Así que es verdad que había otras islas Con otros Purines y tal Bueno, pues eso Está bien Es un juego Chulo No sé quién había hecho esto Lo mismo que el Rime No, que el Rime Sunshine puede ser No lo sé Está bien Y ya No tiene mucho más Es un juego Bien Cumple Lo de las misiones también Es que parece eso, ¿no? Como que Todo se queda a medias Tienes un par de cositas de inventario Un par de Las misiones al principio Haces un par de misiones Pero no hay misiones de verdad Porque enseguida Deja de importar Y solo vas a hacer la principal Bueno, hay más Bueno Yolandia Bromo No sé qué Buena idea Pero bueno Ha estado bien O sea Me lo ha pasado divertido Tiene sus menos Sobre todo porque la mecánica O sea Puedes tener una idea Y decir Oh, qué mecánica más chula Vamos a hacer un juego En base a esto Y que luego la mecánica En realidad pues No sea tan Efectiva al final Entonces el combate Es ridículamente fácil Porque si fuera más difícil Tendrías mucho Muchísimo problema No sirve de nada Tener a los personajes separados Eso para los puzzles O sea que Bueno Pero bueno Eso Ha estado bien Me lo ha pasado Chachi Así que ya está Greek Memories of Azure Terminado Y ya está Que han sido cuatro capítulos Cinco No lo sé Pero bueno No sé qué juego Jugaré a continuación De este estilo Ya veremos Un saludo Hasta la próxima Adiós